En los próximos meses, uno de los proyectos empresariales más importantes que se desarrollan en la provincia de Granada, el Centro Comercial Nevada, verá la luz. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determina que la licencia concedida en el año 2005 es válida y que, por tanto, las cosas en el Ayuntamiento de Armilla se hicieron bien. El Centro Comercial Nevada advergará a 400 empresas y generará más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Su apertura está prevista para el primer trimestre del año 2015 y hay intención de este alcalde que, aunque estemos ante un proyecto privado, el mayor número posible de armilleras y armilleros desempleados puedan ocupar un puesto de trabajo de nueva creación en este gran complejo comercial. Para ello, el Ayuntamiento quiere ser un puente entre los desempleados y las empresas que en él se instalen. En los próximos meses anunciaremos la creación de una oficina para recoger solicitudes y lo haremos en el momento en que las empresas nos comuniquen los perfiles profesionales que precisan en cada uno de sus comercios. Pero, es más, quiero que el mayor número posible de comercios de armillas se instalen en Nevada. Para ello, estamos negociando bonificaciones en el precio del alquiler en los primeros años y beneficios fiscales. Quiero, en los próximos días, reunirme con los comerciantes de armillas para poder confirmarles todas estas medidas. El Centro Comercial Nevada supone para armillas riqueza, supone creación de empleo, supone un horizonte más claro en esta difícil situación económica que estamos atravesando.